Estamos emocionados de presentarles una joya en el mundo del audio, el Kayin CS6PH Phone-O. Este exquisito dispositivo nos sumergirá en una experiencia auditiva única, llenando nuestras almas con emociones que solo el sonido analógico es capaz de proporcionar. Si eres amante de la música y buscas un sonido amable y placentero, no dejes de escuchar este dispositivo. El Kayin CS6PH Phone-O nos transporta a tiempos pasados cuando el vinilo era el rey indiscutible del audio. Este preamplificador de Phone-O nos permite revivir la magia de la música analógica en toda su gloria. Con su diseño clásico y elegante nos conecta con una época en la que la música tenía un encanto y una calidez inigualables. Al escuchar la música a través del Kayin CS6PH Phone-O, es imposible no caer rendidos ante su sonido amable y acogedor. Cada nota se presenta con una suavidad y naturalidad cautivadoras, como si los artistas estuvieran actuando en vivo frente a nosotros. Los detalles más sutiles de cada canción emergen, envolviéndonos en un mundo de armonías envolventes. El sonido analógico del Kayin CS6PH tiene el poder de suscitar emociones profundas en nuestros corazones. Al reproducir esas canciones favoritas que nos han acompañado en momentos especiales, sentimos una conexión emocional que sólo el vinilo puede brindar. Cada nota se convierte en un recuerdo, y cada canción se vuelve una experiencia inolvidable. Una de las grandes ventajas del Kayin CS6PH Phone-O es su capacidad para resaltar la calidez y la esencia única de los vinilos. La imperfección y la calidez inherentes a este formato se convierten en una virtud, brindándonos una experiencia musical auténtica y alejada de la frialdad de la música digital. El Kayin CS6PH Phone-O es mucho más que un simple preamplificador de Phone-O, es una ventana al disfrute genuino de la música. Cada sesión de escucha se convierte en un auténtico placer auditivo, haciendo que queramos volver una y otra vez a esta experiencia única. En resumen, el Kayin CS6PH Phone-O es una verdadera maravilla en el mundo del audio analógico. Su sonido amable y placentero nos transporta a una época pasada mientras suscita emociones profundas y memorables. Si eres un apasionado de la música y deseas conectar con tus canciones favoritas en un nivel emocional más profundo, este preamplificador de Phone-O te brindará una experiencia auditiva incomparable. De la música del audio analógico y transmitir en el canal de calles de la historia muscolar. Sonido del audio azaleza y saludo entre suscitas y distancia empató brewmak y deslizamientos de la música. Sonido del audio azaleza y épích的 ranking automatizado en la música de la música. Sonido del audio azaleza y activan demandadas en la música. Sonido del audio Agua Mata Chihuahà y activa en la música del audio. Sonido del audio azaleza de airlines entretenrede y activa el ámbro de conexión a la música. Sonido del audio azaleza y activa el video Viven en un momento en el momento en el momento que